¡Hola! Hoy os vamos a explicar cómo germinar semillas de tomate de una forma muy curiosa. Ya sabéis que el tomate es un cultivo de primavera-verano. A esta altura ya puede haber adquirido este tamaño, incluso este. Y además podemos empezar a ver sus flores amarillas, de las cuales comenzarán a salir nuestros frutos de tomate. A continuación os vamos a explicar algunas curiosidades del tomate que seguramente no conocíais. 1. El tomate es una fruta. Aunque muchos piensan que es una verdura, realmente es una fruta. ¿Por qué? Porque es la parte de la planta que contiene las semillas. Aunque cuando lo utilizamos en la cocina, lo utilizamos más como una verdura que como una fruta. 2. El 94% del tomate es agua. Es decir, casi todo el tomate es agua. Su nombre proviene de hace muchísimos años de los aztecas. Y ese nombre quería decir frutos gordos de agua. 3. El tomate tiene un compuesto que se llama licopeno. Este compuesto protege las células de nuestro cuerpo ante posibles enfermedades. Y además también aparece en la sandía y los pimientos, dándole este color rojo tan bonito. 4. Hace muchísimo tiempo consideraban este fruto como tóxico y solo se utilizaba para decoración. ¿Por qué lo consideraban tóxico? Porque utilizaban unos cubiertos para comerlo que eran de plomo. El plomo reaccionaba con los ácidos del tomate y formaba sustancias tóxicas. Con lo cual estuvo muchísimos años considerándose una fruta tóxica. 5. Si vamos a la playa o a la montaña en verano y nos quemamos la piel, las rodajas de tomate ayudan a disminuir el enrojecimiento de la piel. Con lo cual, una vez que nos hemos quemado, podemos cortar rodajas y ponerlo sobre nuestra piel. 6. ¿Sabéis que el tomate más grande que se ha conocido pesaba 3,5 kilos y la planta más grande medía 20 metros? Además, el tomate es muy bueno para nuestra salud. Entre sus beneficios, es bueno para el corazón, ya que evita las enfermedades del corazón. Así como para reforzar nuestro hueso y nuestro músculo. Y además también nos hace más fuertes ante posibles enfermedades. Existen varias formas de extraer y germinar las semillas de tomate. La primera forma es la más conocida y la voy a explicar de forma un poco resumida. Vamos a tomar las semillas de tomate, como vemos ahí en el bol, con su jugo. Así extraeríamos todas las semillas de tomate. Y lo que tendríamos que hacer sería cubrirlo con agua y dejarlo durante 3 o 4 días, para que esta fermentación separe esa pulpa de las semillas. Después lo colamos y lo ponemos en un papel absorbente hasta que se seque. Y luego guardamos como ya sabemos. Pero la forma que vamos a explicar hoy es una forma muy curiosa de germinar semillas de tomate. Vamos a cortar rodajas de tomate. Cuando cortamos las rodajas podemos observar las semillas que están dentro, como os voy a mostrar a continuación. Vemos aquí que tenemos nuestras semillas de tomate. Pues simplemente vamos a llenar una maceta con sustrato. Una vez que la tenemos casi llena, vamos a colocar las rodajas de tomate. Y las vamos a cubrir con un poquito más de sustrato, hasta que queden tapadas. De esta manera, en 2 o 3 semanas, comenzaremos a ver los plantones ya crecidos. Los vamos a regar un poco y a ponerlos siempre en un lugar soleado, porque ya sabes que al tomate le encanta el sol. Espero que os haya gustado este experimento y que lo hagáis en casa para ver cómo funciona. Ya nos contaréis. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.